La herramienta de control de ingresos y egresos te ayudará a que tú puedas controlar lo que es tu flujo de efectivo, tu cash flow. Es muy sencillo y es completamente gratuita. Te vas a crear nuevo usuario. Generalmente te va a pedir un correo electrónico. No es necesario que sea cierto, pero sí que te acuerdes de él. No se te va a enviar información, no tienes que poner ninguna información confidencial. Pon por ejemplo, después inventa tu clave de acceso. Vuelvelo a poner y le das a enviar. Y ya tienes tu usuario creado. Te vas a regresar, escribe tu clave de acceso. Ingresa tu password y le das a enviar. Y ahí lo tienes. En este lado vas a crear todo lo que son tus movimientos. Aquí tú debes de crear tus cuentas y aquí deben de aparecer. Se queda la de traspaso y la de cuenta por cobrar. Forma de pago, puedes tener efectivo o diferentes formas de pago. Puedes hacer tu consulta por fecha. No tenemos ningún movimiento. Por categoría, que sería la categoría en la que tú quieres controlar. Las cuentas, que son tus cuentas en efectivo, bancarias, de ahorro que tú tengas. Y un listado que te va a mostrar todos. Puedes controlar traspasos entre cuentas. Puedes crear una cuenta. Bueno, ya está creada la cuenta por cobrar. Puedes hacer un pago a la cuenta por cobrar o mostrar todas. Puedes llevar tu presupuesto. Tus cuentas de ahorro, cuánto llevas ahorrado. Están basadas en un libro que se llama El dinero es mi amigo. Y es simplemente una sugerencia. Puedes manejar diferentes categorías. Por ejemplo, puedes crear una categoría de gasto, que sea comida. Le puedes dar un presupuesto mensual. Digamos, 1200 pesos. O la moneda que tú gustes. Y alguna nota. Y le das enviar. Y ahí ya se creó la cuenta. Si tú te vas otra vez a, perdón, categoría. Ahí se creó la categoría. Si te vas al listado, ahora ya tienes comida. Cuánto es tu presupuesto. Y una nota. Puedes crear diferentes cuentas. Una cuenta, por ejemplo, que sea una tarjeta de crédito. Nunca pongas datos confidenciales. Entonces, tampoco se te van a pedir. Simplemente pon tarjeta de crédito. Tarjeta de crédito 1. Como tú lo quieras controlar. Si es en efectivo. En este caso, bueno, es crédito. Si tienes algún saldo. Y le das enviar. Tienes una opción en la que te permite hacer todo lo que es tu recálculo. Y lo que es el cierre para pasar de un mes al siguiente mes. Puedes crear un movimiento. Si es de gasto o si es de ingreso. Aquí puedes tener tu ingreso. Y en la pantalla principal te va dando los resultados de tus ingresos. Tu presupuesto. Cuánto has gastado en efectivo. Si tienes deudas a corto plazo. Generalmente tarjetas de crédito. Y cuánto llevas ahorrado. Así sabrás en todo momento. Cómo se está manejando tu flujo de efectivo. Tus ingresos y tus egresos.